En punto de las 8 o a las 8 en punto, el tradicional comentario de Francisco Esparza Acevedo. ¿Cómo será Zacatecas el año venidero? Regularmente cada uno de nosotros hace planes para el futuro inmediato. Ahorrar dinero, casarse, tener hijos, comprar un auto o una casa, viajar, pintar la casa o la oficina, adelgazar, estudiar o abandonar algún vicio que se tenga por ahí. Lo hacemos porque tenemos cierta seguridad de que lo que viene, o por lo menos en donde estaremos parados, tiene cierta seguridad de su existencia. Pero para el 2021, para el año que entra, ¿qué tanto podremos hacer planes cuando lo que hoy tenemos es más incertidumbre hacia el futuro? Mayor crisis económica, mayor inseguridad, desempleo, coronavirus, año electoral, gobierno y universidad sin recursos económicos, falta de circulante, clases en línea, trabajo desde casa, falta de apoyos federales, pago de impuestos, pago de colegiaturas y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros miedos están pasando del contagio a lo que viene. Durante muchos meses hemos hablado del pánico que tenemos de contagiarnos, pero ya empezamos a hablar hoy de lo que viene. Y hacer planes a mediano o largo plazo trae cierta complejidad vestida de inseguridad que afecta más al personaje consciente que al inconsciente. ¿Nos estamos preparando para lo que viene? Es una pregunta que nos hacemos en casa. Por ejemplo, hay voces que quieren que nuevamente se dedique el año al poeta jerezano Ramón López Velarde, ya quien por cierto poco se le conoce, porque se cumplen 100 años de su muerte. O también que sea el año de la suave patria por los 100 años de su creación. Pobre Ramón, otra vez va a andar en los discursos vacíos de las campañas políticas. Para eso es para lo único que les ha servido Ramón López Velarde. La doña, es decir, Zacatecas, cumplirá 475 años y seguramente habrá quien también tenga la intención de dedicarle 12 meses al festejo. Podemos hablar también de los 50 años que cumple la poesía incompleta de Roberto Cabral del Hoyo, o las tres décadas que cumple este grupo radiofónico. Pretextos hay muchos, porque la doña Zacatecas es fiestera natural. Le gusta el glamour, aunque también sabe de pobreza. Y así como vivió tiempos de bonanza, hoy las vacas flacas la acompañan. Así es que, ¿cómo será nuestra convivencia el año que entra? El temor al contagio no se irá por los aires de nuestra cañada. Festividades como el festival del folclor, del jazz, de la cultura, del taco, de la tostada, de la feria nacional, los toros, los gallos, las carreras, de lo que usted quiera, las tradicionales, las tradiciones, perdón, las fiestas patronales, las privadas, las religiosas, todo lo que usted me diga, está en riesgo que se lleve a cabo por el COVID-19, por una parte, pero por otra, también por la falta de recursos económicos. Zacatecas está quebrado, si habláramos de una empresa. Zacatecas no tiene recursos, apenas es un pagador de nómina, y para eso, para eso se le batalla bastante. Y todo esto tiene que ver con la convivencia que deberíamos tener y que está siendo afectada por este tipo de problemas. Vivimos tiempos en los que lo de ayer fue ordinario, y hoy, hoy verdaderamente nos parece extraordinario. Pero aún nos queda la esperanza y la ilusión, que siempre, la esperanza y la ilusión, que siempre nos acompañan y que son el motor de nuestro desarrollo. Así es que esperemos que la convivencia entre nosotros, la convivencia de nosotros con las ciudades zacatecas, el año que entra, sea más, más esperanzadora. Y que con esta nueva normalidad a la que se nos invoca, llevemos a lo cotidiano, a la vecindad, esa ilusión que de pronto hemos perdido y que de pronto nos hace falta para que dejemos, dejemos a un lado los sueños y la hagamos realidad. La doña Zacatecas, yo espero, el año que entra vea la luz al final del túnel, porque el panorama, como se ve hasta hoy, sigue con un saldo bastante negativo. El año que entra implica muchos saldos negativos que habrá que superar.